¡Suscríbete al canal! Para mañana sábado, cielo parcialmente cubierto con viento del sector norte de 15 a 30 km por hora, máxima de 18, mínima de 8 grados y aquí estaría rotando el viento del sector noroeste de 10 a 15 km por hora. Nos vamos al día domingo y para el día domingo tendremos una máxima de 19 grados, mínima de 9 grados. Por la mañana el cielo parcialmente cubierto con viento del sector oeste entre 15 y 30 km por hora. Por la noche el cielo parcialmente cubierto con viento del sector oeste noroeste entre 15 y 30 km por hora. Llegamos así al final de Airevisión Noticias, le recordamos a Gacetillas de Prensa en Tucumán 389. Se pueden contactar a través del 15 63 78 24 por mensaje, por llamada, por WhatsApp. Lo pueden hacer también a través de la página de Facebook. Recuerden que tenemos una página y un perfil que se llama Canal 6 Airevisión o Airevisión Punta Alta en la página web del canal que es www.airevisión.alta.com.ar Ahí tienen un chat, pueden mandar un mensaje privado. También lo pueden hacer a través del correo electrónico airevisión.hotmail.com Los esperamos el día lunes, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen de lo mejor y el lunes nuevamente 20.30 nos encontramos aquí.